Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. Bienvenidas al Teatro UC. Estamos muy contentos de recibirlos esta tarde en esta actividad que hemos llamado Inclusión, Derecho y Accesibilidad a la cultura de personas en situación de discapacidad cognitiva. Es un nombre largo, es un nombre que puede sonar medio enredado, pero básicamente apunta a los temas que queremos abordar hoy, a las preguntas sobre las que queremos conversar, sobre derechos, sobre accesibilidad, participación en cultura y ampliando la pregunta por la cultura también entender en este marco la participación y el acceso ciudadano, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de la inclusión. Mi nombre es Ignacia Boicolea, yo soy la encargada de Educación y Mediación de acá del Teatro de la Universidad Católica. Voy a estar moderando este hermoso panel que tenemos y que tengo que agradecer a la Fundación Manantial de Ilusión y al Centro UC Síndrome de Down, quienes han organizado y gestado esta actividad con el apoyo del Teatro UC. Así que quiero partir dándole las gracias a ellos porque, bueno, este ya es tercer año que el Teatro UC recibe en este escenario, en este mismísimo, a las obras de teatro que crean en la compañía de música teatro Manantial de Ilusión. En 2016, 2017, perdón, vimos una versión de Sueño de una noche de verano. Y en 2018 y 2019 vimos la segunda creación, la obra Cactus solo muere lo que se olvida. Tuvimos ayer una hermosa función de la obra, seguida de una conversación con parte del equipo creativo de esa obra. Así que quiero agradecerle nuevamente entonces a la Fundación porque este año nos propusieron ir más allá de solamente mostrar la obra y poder compartir, profundizar y dar el contexto en el que estamos hoy. Profundizar, como dije bien, en los temas que hoy debiéramos estar también todos empujando para que estén sobre la mesa en general, pero sobre todo en este contexto. Voy a presentar al panel. No solo tenemos a grandes expertos, sino también a personas que nos van a contar su propia experiencia de participación en cultura, en artes. Tengo aquí a mi mano izquierda Fabiola Latrop. Ella es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile. Es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Tiene formación en Derecho de Familia y Nuevos Paradigmas, en instituciones del derecho de familia moderno y nuevas tendencias en el derecho comparado del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Lo dije bien? Otras cosas. Está también a su ladito Paloma Vera, quien es actriz integrante de la compañía Música Teatro Manetral de Ilusión, con experiencia teatral en Chile y en el extranjero. Ella nos va a contar también sobre su experiencia. La vimos actuar ayer en este escenario, la vimos hacer a la tejedora. Así que hoy también nos va a contar desde su perspectiva, su postura sobre estos temas. A su lado está Fernando Atria, quien es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo y actualmente docente universitario y activista político. Y por último está Felipe Belmar, quien es técnico agrícola de INACAP de la sede Temuco, actor también en talleres de teatro en Temuco y es la primera persona con discapacidad cognitiva en Chile en egresar de la educación superior. Así que un tremendo panel que hoy vamos a poder conocer un poco más. Quiero contarles un poco la estructura de la actividad. Vamos a comenzar. Bueno, aquí la idea es que esto sea un diálogo, que no solo hablemos los que estamos arriba del escenario, sino que podamos compartir experiencias también desde ustedes, experiencias, opiniones y por supuesto preguntas al panel. Así que en una primera parte solamente voy a hacer yo las preguntas para cada uno, para que puedan cada uno de ellos explayarse. Incluso Felipe y Maloma han preparado exposiciones para responder a las preguntas que hoy nos convocan, para compartir su experiencia en primera persona. Y luego de eso yo me voy a bajar el escenario y les voy a pasar el micrófono a ustedes para que generemos realmente el encuentro que queremos. Que con libertad ustedes puedan intervenir con sus preguntas, su propia experiencia, sus reflexiones sobre los temas que vamos a ver hoy. Por último quiero contarles que están muy invitados a interactuar a través de las redes sociales en todo momento, del Teatro UCED y de la Fundación Manantial de Ilusión. Están en Instagram, incluso creo que están transmitiendo en vivo por ahí. ¿En Facebook? En Instagram. En Instagram de Teatro UCED está la transmisión en vivo por si quieren contarle a algún familiar que no pudo ver. Y también está Víctor grabando para tener un registro posteriormente en el canal de Ilusión de la Facultad de Artes, también para poder maximizar el alcance de esta instancia. Ah, y por último contarles que para poder evaluar esta instancia, los invito a quienes no pudieron inscribirse en el sitio del Teatro UCED, que lo hagan para que tengamos sus correos y posteriormente podamos evaluar esta oportunidad, esta actividad y saber que les pareció cómo puede mejorar. Eso era todo. Ahora sí, en todos los micrófonos por ahí, vamos a partir por Fernando Atria, a quien ya presente, porque agradezco nuevamente que nos acompañe hoy. La idea es que tú nos puedas contar cómo describirías tú el contexto actual en Chile, cómo se relaciona la crisis social y las demandas ciudadanas con el problema de la inclusión en Chile y cómo crees tú que el concepto de ciudadanía tiene que avanzar en una perspectiva hacia la inclusión, que fomente la participación del acceso de todos y todas finalmente en este proceso constituyente. Así que concepto, así que idea de ciudadanía crees tú que podríamos avanzar. Bueno, gracias Ignacia, gracias a la Fundación Manantial de Ilusión y al Centro UCED por la invitación. Yo me siento un poco como voy a encorrar la gente, no solo porque soy el único con corbata, sino también porque, bueno, este creo yo es un tema importante, pero claro, que no ha estado entre como los temas más discutidos. Y lo que yo creo que, pensando en la pregunta que tú me hacías, Ignacia, que una de las cosas que yo creo que ha pasado es que demandas o protestas de reconocimiento que son sectoriales o que habían sido entendidas como sectoriales han servido para articular demandas generales. Y yo creo que eso también pasa con la demanda de inclusión. Creo, digamos, el ejemplo más obvio de eso, de demandas que eran vistas como demandas de un grupo, pasan a ser que el problema de ese grupo pasa a ser visto como una representación del problema general, es lo que a mi juicio explica la proliferación de banderas mapuche en las manifestaciones. Yo no creo que eso sea porque está lleno de miembros del pueblo mapuche en las manifestaciones, sino porque en algún sentido la demanda de reconocimiento del pueblo mapuche pasa a ser vista como análoga a la demanda de reconocimiento del pueblo chileno. Y yo creo que con el problema de la inclusión pasa algo parecido. Yo creo que hay una demanda de inclusión de quienes están o han sido, digamos, específicamente no incluidos, por no decir excluidos. Pero llega un punto en que esas demandas de inclusión de quienes han sido especialmente perjudicados son vistas como representativas en algún sentido de una demanda de inclusión más amplia. Entonces creo que es enteramente pertinente la vinculación por la demanda de inclusión de personas con discapacidad cognitiva en relación con la noción de ciudadanía, porque la noción de ciudadanía es una manera de describir esa dimensión en la cual todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho a participar, la misma demanda de inclusión. Y de hecho, pensando más bien, pensando en la caracterización del momento político, yo creo que hoy día, la caracterización general quiero decir, yo creo que hoy día lo que hay es una, bueno, se habla de un estallido, es bien gráfica la imagen de un estallido, pero claro, el defecto que tiene esa imagen es que un estallido es algo que ocurre en un instante y deja de ocurrir, o sea, después quedan las consecuencias, pero el estallido ya ocurrió. Yo creo que estamos nosotros en un proceso que no tiene un instante de ocurrencia, sino que ha venido desarrollándose. Y es, bueno, digamos, con la misma lógica con la que yo venía hablando antes, es una demanda que uno puede entenderla como de inclusión también. porque yo diría, esto es lo que yo he estado diciendo en muchas distintas reuniones como esta, que el contenido, uno de los contenidos más claros de lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre son, por un lado, una queja general y una impaciencia y hastío e indignación con un abuso que está en todas partes. Y lo que tiene de característico o de especial el abuso es su bilateralidad y la negación de dignidad que él implica. Porque yo creo que el problema hoy día, para ponerlo con un ejemplo, no es solamente, aunque incluye, que las pensiones son bajas. Ese es parte del problema de las pensiones. Pero el problema de las pensiones no es solo eso, es también que el sistema de pensiones que paga esas pensiones bajas significa unas utilidades exageradas para las empresas privadas que lo administran. Y es esa asimetría la que se vive, creo yo, como negación de dignidad. Porque es una manera de decir, los intereses de los pensionados no cuentan, los intereses de las administradoras de pensiones sí cuentan. Esos intereses son importantes. Y yo creo que esa es una cuestión que se replica en distintas esferas. Y por eso yo creo que tiene en pleno sentido que una de las demandas que se haya formulado es una demanda de dignidad. La demanda de dignidad es una demanda de ser reconocido como portador de un interés tan importante como el de los demás. Y entonces yo interpretaría la demanda de inclusión como parte de eso. Porque parte de la demanda por dignidad es la demanda por contar como los demás. Y la otra característica del momento que estamos viviendo, el otro tema que ha irrumpido desde el 18 de octubre, es la total deslegitimación de la política institucional. De hecho, a mí me sorprende, como yo les digo, yo estaba en muchísimas reuniones como esta, y a mí me sorprende la profundidad de lo que ahora, a esta altura, uno debería designar como la tirria del ciudadano con la clase política, los políticos, etc. Una tirria que es totalmente indiscriminada, no es que sea para los políticos de tal partido en vez de tal otro. ¿Y por qué eso se relaciona con tu pregunta? Porque yo creo que la política, en términos ciudadanos, la política es ese espacio donde los ciudadanos ejercemos nuestro poder común, nuestro poder ciudadano. O sea, esa es la promesa democrática. Y yo creo que hoy día la tirria se explica porque la política no es irida como un espacio de ejercicio de nuestros derechos o poderes comunes, sino más bien como un espacio de exclusión, un espacio donde hay unos que deciden y todos los demás estamos afuera, sufriendo las consecuencias, por cierto, de las cosas que se deciden, pero sin poder participar de ellas. Entonces, yo diría la clave, o sea, la idea de inclusión en un sentido amplio, que es, así como yo les decía, que la idea de abuso es como paradigmáticamente representada por la demanda del pueblo mapuche de reconocimiento y por eso esa demanda, que es, entre comillas, sectorial, puede ser usada como una demanda que sirve para representar una demanda general. Yo creo que la demanda de inclusión puede cumplir una función similar, una demanda que es hecha, o un reclamo, una protesta, que es hecha por una exigencia, hecha por quienes están especialmente no incluidos, pero que en algún sentido refleja un problema que no es solo de ellos, es un problema común y general. Y entonces, en ambos casos, yo creo que uno puede decir, lo que uno espera de un proceso constituyente es una solución al problema que vaya de vuelta, ¿no? Una solución al problema general que implique una comprensión distinta del reconocimiento, en el caso del pueblo mapuche, de la inclusión, en el caso que estamos hablando ahora. Eso es lo que yo esperaría del proceso constituyente, una experiencia política y un resultado, entonces, que hiciera realidad la idea de inclusión. No en el sentido obvio de que todos van a poder escribir algo en la Constitución, porque somos 17 millones de personas, eso no se puede, pero sí de que el tipo de discusión y el tipo de decisión sea uno que le dé una dimensión experiencial a la idea de inclusión. O sea, que sea que nosotros los ciudadanos hicimos esto. Yo creo que ese va a ser el estándar que se va a aplicar. Por eso, de hecho, es tan importante estas cuestiones que ustedes hablan, se están discutiendo ahora mismo sobre variedad de género, inclusión de pueblos originarios, las personas que no están vinculadas a los partidos políticos, etc. Es una demanda de... Nosotros vemos esta política como una política excluyente y queremos una política inclusiva. Y en ese sentido, por eso yo creo que... Digamos, reconociendo que no tengo un conocimiento especial del problema que estamos discutiendo hoy día, creo yo, sin embargo, que es una demanda que también tiene un poder generalizador que debe ser reconocida. Pero más allá de las demandas sectoriales que tú mencionas que no están trayendo el tema de la inclusión, tú que estás muy involucrado en estas charlas, en estas actividades, observas, has percibido el tema sobre la mesa o crees que es el gran faltante. Yo creo que es parte más o menos parecida de lo que ocurre con los demás temas. Yo veo en la sociedad una sensibilidad especialmente desarrollada respecto de esta cuestión. Pero esa sensibilidad que está presente en la sociedad no se ve reflejada en la política institucional. Hay un... Que es una... Que es el formato de muchas otras... Otros problemas. Y yo creo que eso explica que lo que ocurre en términos institucionales, que es lo que está más vinculado a la política y a la Constitución, etc. No es visto como canalizando o siendo capaz de conducir estas cuestiones que desde el punto de vista de la sociedad ya están ahí. No es que sean inventadas por alguien, no es que sea una demanda sectorial de un grupo determinado, porque ya se han ido generalizando. Pero claro, hay un problema de cómo se transmiten, en cómo se realizan institucionalmente. Bueno, luego de este panorama general, de esta observación del contexto que nos comparte, muchas gracias, vamos a pasar a algo que espero sea un poco más esperanzador. Felipe nos va a contar, nos preparó una presentación para aportar a este debate desde su experiencia. Él nos va a contar cómo ha sido su paso por la educación, desde chiquito hasta educación superior, pasando por las artes, pasando por la experiencia del teatro y las artes, para que luego podamos hablar también sobre cuál es el valor, por qué es importante la participación en artes de todos y todas. Él preparó una presentación, yo la tengo aquí, así que el escenario es tuyo, Felipe, le voy a prender ese micrófono, espérame. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a Dan Husset, y su visión oriental de ilusión. Bueno, lo importante, lo primero, es cómo yo apoyo a esta persona, que para mí lo más importante es la familia. ¿Por qué la familia? Porque para mí me ha dado la confianza, la seguridad, y su apoyo incondicional, para hacerlo así hoy en día. Me ha dado los valores, la responsabilidad, de ser empeñoso, todo eso. Próxima. Voy a apuntar en la parte de mi formación, de como de estudiante, como formación. A los dos años y medio, entré en la agrupación sendero, ya, fue organizado por padres, para prepararme para entrar al colegio, y ser más incluido en términos de social, escolar, y después laboral. Próxima. A los seis años, entré en un colegio de concepción, un colegio común y corriente, sin grandes dificultades, relacionándome con el resto de compañeros, participaba de todas las actividades artísticas, como un estudiante más. Próxima. Para finalizar mis estudios, la enseñanza media, me loco en la School, siendo el segundo, promesión de la media, con un promesión 5,2, con un poco de esfuerzo que yo hacía, gracias al apoyo de mi familia, pude retornar en el corte medio, y seguir adelante, con todos mis compañeros, fui uno más, participé de dos actividades, como una real incursión. Próxima. Para después, entrar en los estudios superiores, a estudiar técnico agrícola. ¿Dónde me preparé? Estudié mucho. Al principio, cuando era más chico, mi madre me ayudaba a estudiar, después era media, en sus superiores, luego con mi perseverancia, lo iba logrando, cada cosa importante en esta etapa. ¿Ya? En mi estudio superiores, como les contaba, estudio técnico agrícola, pero más adelante, como mi padre tiene campo, para extorsionar algo propio, con un invernadero. ¿Ya? Próxima. Pero no se vio esa posibilidad. Y empezando también con mi experiencia laboral, después de los estudios superiores. Mi primer trabajo con sueldo, con imposiciones, que es el derecho de cada joven que está en los trabajos para sentirme desagnolado como persona. que el trabajo dignifica y ayuda a que esté más inserto en la sociedad, que esté más incluido. ¿Qué están haciendo mis trabajos? Desde el 2015, estoy en una ONG que se llama EduDown, donde hago diferentes funciones, como por ejemplo, funciones administrativas, colaboro con la profesional de la cirugía y la hipoterapia, acojo a los niños, con proyectos de arte también, en acogida de niños y también de su plan de vida, que es lo que estudié sobre las plantas, y otras cosas más. Próxima. Otra actividad que se realiza en la corporación es regalo al lector, que como soy actor, ¿cierto? Apreco conocimientos actorales para poder dramatizar los cuentos para los niños, para que ellos puedan dar gran gusto a la lectura, y les dramatizo y les pregunten mucha atención a eso. Próxima. En EduDown también tuvimos dos proyectos fondos regionales en relación a las artes. El primero de ellos fue establecer una obra del teatro con familias con niños con síndrome de Down. Una pequeña obra del teatro que tiene como tema la inclusión que es importante con nietos, con hermanos, con primos y familias de estos niños con síndrome de Down. Y fue algo muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque nos permite expresarnos los sentimientos y emociones y emociones que genera el arte. Próxima. El segundo proyecto de FONTA fue con distintos talleres artísticos que muestran la belleza del ser humano, que muestra que nosotros podemos expresarnos nuestros sentimientos, que nos permite sentir vivo como en talleres de pintura, de teatro, de alfalería y de danza. Nos permite también aprender sobre nuestro respeto, sobre cómo organizar a las personas y ser más felices. también. Próxima. Mi otro trabajo, porque yo tengo dos trabajos que lo hago en mitad de jornada. Mi otra mitad de jornada es que trabajo en una escuela municipal de Lima, donde tiene un proyecto medioambiental que es impulsado por la municipalidad que cuenta con un invernadero. Yo trabajo con otro técnico agrícola para la enseñanza de los alumnos, donde les enseño cómo son las plantas, con sempran, y vivimos con inclusión, porque esta escuela de Lima es inclusión con excelencia. Hay niños que tienen síndrome de Down, autistas, Asperger, con distintas situaciones de discapacidad, y yo los incluyo para que puedan aprender, porque todos tenemos el derecho de aprender cosas nuevas, de seguir nuestro camino. Próxima, bueno, aquí no quiero detener el momento, porque como le dije anteriormente, el arte hace sentir vivo. Como lo que no siento como actor es muy gratificante. ¿Por qué lo digo? Cuando actúo, para mí es la vida. ¿Por qué? Porque me hace sentir que expreso emociones, que nos permite expresarnos, que nos permite estar dentro de nuestra sociedad con inclusión, que estamos insertos en nuestra sociedad, que podemos participar en todo, en todas las actividades. Yo soy uno más de los integrantes, el único con situaciones de discapacidad, y en una de las y en los también que están en Temuco, hay unos también que partieron en la Católica, después generó un poco independiente. ¿Ya? Lo mejor que es realizado es la Gabrieta de Andorchejo, que es el padre del realismo, la Gabrieta, próxima, otra de las obras es la cantante Calva, de Eugérez de Yonesco, del Teatro del Absurdo, próxima, y el Jardín del Cerezo, de Chejo, también. O sea, ahí yo aprendí que es el arte, cómo es el arte, cómo se vive el arte, es muy importante. Próxima. Además, he aprendido mucho sobre la actuación, y no solo la actuación, sino cómo trabajar con los niños, sino en primera infancia con Agnuelab, con Napa y Cristian Cere, que es muy importante trabajar los niños en creación a las artes. ¿Por qué? Porque es importante la vida del ser humano. Próxima. Pero además, el arte como tal necesita de lugares que sigan corriendo por el país, por las regiones, que necesita fomentar que todos somos capaces de llevar las artes a todas las regiones. Y eso significa descentralizar las artes de Santiago, como lo hicieron las escuelas transformantes, que se generaron un proyecto para hacer arte en el sur de Chile. Y eso es muy importante, porque hay regiones que no hay espacios. Así como en el que participo, las escuelas mantienen Temuco en los pequeños espacios que se están haciendo, pero se necesita más espacios culturales para que todas las personas, no importa las condiciones que tengan, que puedan expresarse, como la danza, el teatro, o diferentes gamas del arte, en que nosotros seamos capaces de tener un oficio de lo que nos puede gustar. en este caso, por antes, fue el sur de Chile, entre los de Inés, fue en Temuco, que hicieron cursos como Tietro Multimedial, de Actuación Próxima, y de Dirección Teatral, que fue el profesor, que es el presidente del Sindicato de Actuores de Chile, que es mi querido Eganace Alchurra, y un aplauso para él, porque él llevó las actas a Chile, él, él como presidente del Ciudad, dice, hay que desintestralizar las actas, y porque eso, yo me pongo de pie, lo aplaudo de el corazón, porque él pone la camiseta por todos los actores de Chile, que busca que todas las personas más, necesitamos expresarse, y más todavía si somos personas en situaciones de discapacidad que nos cuesta expresar, y por eso yo a él lo admiro mucho, porque es una gran persona, que busca hacer este cambio. Próxima, y por último, lo quiero agradecer y lo admiro mucho porque lo que hace que es Víctor Romero, un amigo mío, que hace que hace de lo pregusta y además tiene un grupo con jóvenes 1% de generado, que hace la hora cambios, es tan importante como a mí, porque nos ayuda a que nosotros podemos expresarnos, porque eso lo admiro mucho, y como mensaje hay que lograr es el siguiente, es que pongámonos las manos en el corazón, que seamos capaces de respetarnos, que estamos viviendo en el país momentos difíciles, es cierto, pero en los momentos difíciles hay más de esperanza, hay un aprendizaje, hay una riqueza detrás de todos los difíciles que pasando, que es aprender a respetarnos, a escucharnos, a amarnos, y que viva las artes, que es lo más importante, en forma de humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Felipe, un gran mensaje para ir entrando en el siguiente tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con la participación y el acceso a la cultura y a las artes de todos y todas. Y para eso también nos acompaña, bueno, ya vamos a poder conversar mucho más, como ya les conté, esta primera parte es media positiva, pero después vamos a poder interactuar maldiblemente y quienes quieran hacerle preguntas sobre su posición a Felipe, comentarios, etcétera, lo podemos hacer. Pero ahora Fabiola, Fabiola Latrop, también nos va a exponer su punto de vista en relación a la situación de Chile en términos de acceso y participación en cultura de personas en situación de discapacidad cognitiva y sobre todo, ¿cómo ves tú, además de este diagnóstico o panorama actual, ¿cuáles son los desafíos más importantes en esta materia para los próximos momentos? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Como decía Ignacia, yo soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entonces obviamente mi formación es jurídica. Yo enseño en la facultad un ramo que se llama Derecho Civil, uno de los primeros ramos de la carrera que es Derecho Civil uno, tiene que ver con los derechos de las personas y es en ese espacio donde yo me he acercado al tema de los derechos de las personas con discapacidad en general, pero especialmente intelectual, cognitiva y psicosocial. porque cuando uno enseña el derecho de las personas en primer año tiene que transmitir un concepto básico que los estudiantes van a ver en los otros ramos de Derecho Civil y en todos los ramos de la carrera, que es el sujeto de Derecho, ¿no? Como todos y todas por el hecho de ser personas tenemos ciertas capacidades para adquirir derechos para ejercerlos también y para exigir para que esos derechos sean eficaces. Entonces, es desde ahí desde donde yo les voy a contar un poco cómo veo desde esta perspectiva jurídica los derechos de las personas con discapacidad cognitiva. Quiero agradecer a la Fundación al Centro UCED en síndrome de Down y en especial la invitación que nos hicieron desde la Fundación a disfrutar de la obra de teatro de ayer y sé que aquí está Maloma que actuó está también la actriz principal así que desde ya muchas gracias por haberme permitido vivir esa experiencia. La experiencia de ayer fue una experiencia de carácter cultural al preparar estas reflexiones para hoy recordaba que mi profesor de Historia y Geografía por ahí por tercero medio creo fue quien primero nos transmitió un concepto de cultura y recuerdo que mi profesor decía que cultura era todo lo que hacía el hombre hoy día yo diría que es el ser humano las mujeres y los hombres nunca se me olvidó esa definición tan amplia de lo que es cultura y entonces al comenzar estas reflexiones yo quisiera señalar que para mí cultura son las expresiones todas las expresiones humanas pueden llegar a ser a ser cultura la cultura es un concepto inclusivo en sí mismo porque la cultura nos llama a disfrutar de la diversidad entonces las expresiones culturales la participación en actividades culturales como las de ayer es un espacio enriquecedor para todas las personas entonces yo creo que la cultura es un camino fundamental para la inclusión para lograr la inclusión y la integración en cuanto a la pregunta que se me planteaba cuando me invitaron a participar en este conversatorio sobre la situación en que se encuentra Chile en aspectos de derecho al acceso y a la participación en cultura lo primero que uno tiene que decir es que en Chile existen como en otros países derechos de carácter civil y político el derecho a la vida la libertad de expresión pero también existen derechos culturales sociales y económicos que es lo que nosotros denominamos DESEC y estos derechos son particulares porque tienen todos problemas en su exigibilidad entonces si bien en Chile nosotros tenemos distintas normas que forman parte de nuestro ordenamiento algunas vienen del derecho internacional incluso es decir de aquel derecho que toda la comunidad todos los estados se da soberanamente y otras son de carácter interno o sea leyes que se promulgan en nuestro congreso entonces si bien existen reconocimientos a estos derechos como el derecho a la cultura y a la participación en actividades de ocio esparcimiento una cosa es la consagración pero otra cosa es cómo se hace el efectivo entonces mi primera aproximación a la pregunta es decir bueno hay problemas de exigibilidad como en otros derechos sociales pasa lo mismo con la educación por ejemplo o la salud entonces esa es la primera la primera reflexión y yo diría que en el ámbito propiamente de del derecho que yo enseño que les comentaba recién hay una barrera de entrada que es todavía más general y más radical puede sonar un poco técnico pero la verdad es que las carencias que nosotros tenemos hoy en día para el reconocimiento de la plena capacidad de las personas con discapacidad en general para el pleno reconocimiento del ejercicio de la capacidad en condiciones de igualdad con personas que no tienen discapacidad es bien complejo tenemos problemas porque en Chile existen varias normas que permiten una interpretación desfavorable para las personas con discapacidad y en específico para las personas con discapacidad cognitiva nosotros tenemos varias normas en el código civil que hablan de personas que son incapaces absolutos eso quiere decir que no no tienen verdad las mismas condiciones para celebrar algunos actos que otras y esas personas no sé si ustedes saben tienen una categoría incapaces absolutos y otras subcategorías que son por ejemplo el demente y sobre la base de esta categoría lamentablemente existe una barrera como les decía jurídica de entrada muy radical que impide a las personas con discapacidad intelectual cognitiva psicosocial desarrollarse en el mundo político como celebrar una compra una venta o algún contrato de trabajo entonces estas barreras que nosotros tenemos en el derecho que tienen que ver como les señalo con la capacidad de celebrar ciertos actos tienen consecuencias en todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad en sus aspectos familiares por ejemplo el contra del matrimonio un acuerdo de unión civil el acceder a la educación en ámbitos más económicos o sea más patrimoniales en el ámbito laboral entonces cuando uno piensa en una sociedad verdaderamente inclusiva y también por cierto desde el punto de vista de la cultura uno no puede no analizar esta barrera de entrada porque las personas con discapacidad en general tienen derecho como todos como todas a tener una vida que se contiga con sus propios deseos con sus propias preferencias y que esa vida se viva autónomamente de manera lo más independiente posible y hoy en día lamentablemente el sistema que nosotros tenemos en Chile para poder celebrar actos con relevancia jurídica todos encaminados a esa vida autónoma el casarse como decía tener hijo vender sus propios bienes celebrar contratos de trabajo hoy en día no se basa en un sistema de apoyo ¿no? se basa en un sistema que sustituye la voluntad entonces otros deciden por mí y ese es el principal desafío Ignacia ¿no? como tú me preguntabas a mi juicio ¿qué hacer desde el punto de vista del derecho para lograr una para lograr derribar esa barrera ¿no? o sea porque el ejercicio de la capacidad jurídica aunque parezca algo muy abstracto tiene correlatos en la vida diaria de todas las personas ¿no? entonces es una puerta de entrada para el ejercicio igualitario sin discriminación de todas las personas y en todos sus aspectos de vida entonces yo diría que en Chile la situación actual en materia de derechos a la cultura pasa por normas internacionales hay un pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que Chile promulgó en el año 89 que contiene ¿no? obligaciones para los estados pero dice la norma hasta el máximo ¿no? de los recursos disponibles o sea está limitado ¿no? por un tema de presupuesto por así decirlo de cada estado también hay normas a nivel interno como por ejemplo la ley de inclusión que ustedes deben conocer que no tiene artículos específicos sobre el derecho a la cultura el esparcimiento pero sí tiene una norma por ahí que hablan de la no discriminación y ahí menciona algo sobre aspectos culturales y existen a mi juicio en Chile pocos mecanismos efectivos de medición ¿no? pocos indicadores de distintos derechos pero en específico pasa con estos derechos sociales y en específico para las personas con discapacidad cognitiva que no hay estadísticas claras existen distintos programas que pueden medirse pero no hay en Chile estudios profundos que tengan una que utilicen una misma nomenclatura por ejemplo para medir el impacto de algunos de esos programas entonces obviamente que cuando no tenemos claras las estadísticas ¿no? de la gestibilidad de ciertos de ciertos programas de ciertas iniciativas las políticas públicas no son no son pertinentes otro diagnóstico complejo pero importante también de conocer triste por un lado ciertamente todos sabemos que todos tenemos capacidades distintas que que no debieran impedir la autonomía o la vida según los deseos de cada uno como tú bien contaste también vamos a tener la oportunidad de profundizar en estos temas si así lo quieren en el próximo segmento pero para terminar estas pequeñas presentaciones tenemos a Paloma que también preparó una presentación para compartirnos su experiencia en la compañía de música teatro manantial de ilusión también en primera persona también para que sigamos reflexionando sobre el rol que cumplen las artes en el tema de la inclusión de personas en situaciones de capacidad ella nos va a contar su experiencia en Chile en el extranjero y también su trayectoria en la compañía ¿cierto? tenemos una presentación es esta ahí va mira mejor hola a todos muchas gracias por venir bueno yo estoy en la estoy en música y teatro de la fundación manantial de ilusión bueno aquí está mi equipo de teatro se la presento se la presento también tuvimos nosotros como para ensayar también ensayamos con músicos ensayamos mucho los ensayos hay mucho también hay que ponerle le tenemos que poner muchas ganas para tener ese personaje perfecto también tenemos decimos la obra cactus su nombre es lo que se olvida la que presentamos ayer acá en este escenario es una obra super bonita tiene mucha enseñanza en el año 2018 en la actualidad llevamos 25 funciones a nivel nacional internacional y la obra cactus solo muere lo que se olvida invita al espectador a reflexionar sobre el uso y el abuso de poder y a tomar conciencia del valor que tiene la transmisión de las tradiciones y la cultura asimismo enfatiza la idea de la transcedencia de las personas y del amor que solo mueren cuando se olvidan y revela el valor de la diferencia y las capacidades que tienen las personas con discapacidad cognitiva y física y una verdadera ilusión se hace es que es que es Shakespeareana Shakespeareana las 12 funciones del 2018 hicieron de cactus la mejor obra inclusiva en la historia de Chile estrenó el 21 de marzo del 2018 Esta gira internacional por Chile 2018, Tarca, Chillán, Temuco, Villarrica, que fue la gira del Sur con Festival Artificia Lausé, el camino a España. Bueno, y acá están las funciones, como el tema de la obra, los ensayos también, los músicos y eso. Y estos tejidos también forman parte de la obra, los diseños, esto está todo hecho con tejido, como con laní, con lana y todo eso. Y es una experiencia súper bonita. También acá hay otra función más, que también es de la obra Cactus. Y también estuvimos en diarios, en noticias. Fue una experiencia muy linda. También Cactus solo muere lo que se olvida, la obra protagonizada por actores y actrices con síndrome de Down. Y aquí estábamos en la gira, aquí estábamos a irnos a España, estábamos en el aeropuerto de Santiago, que nos fueron a dejar los familiares, nos despedimos de ellos. Bueno, y esa fue la primera vez que viajé en avión, que salí fuera del país. Y eso, ahí fue una experiencia súper, súper bonita. No solamente había trabajo, también había diversión, porque también paseábamos, fuimos a ver muchas cosas. También nos viajábamos un poco en bus para explorar este maravilloso país. Y acá fue una función del jueves 6 de junio, el día tan inesperado, que fue para todos nosotros, porque no nos esperábamos presentarnos en un teatro o menos en España. Entonces, fue una experiencia inolvidable. Y acá está todo el elenco de la compañía y fue algo muy lindo. ¿Tenemos el video de la reacción del público? Sí, sí. Como esto salió a última hora, no le tenemos audio, pero igual se escucha. Así que... Se escuchan algo en realidad. Si le apoya, no se escuchan nada. Sí, sí, ya. Tiene un veneno más amargo que la hierro, ¿No es un sueño mío? Yo explico estoy un sueñocskii para tahinas y perrosos. millones de tres muscle 다루�ANS de conciertos Ninja. También acá estuvimos recorriendo los lugares de Barcelona, fuimos a la playa también a refrescarnos un poquito con el calor que hacía allá, porque hacía mucho calor y obviamente nos fuimos a refrescar y a divertirnos un poco y eso era todo lo de la gira de España y todo lo del elenco de la compañía y espero que le haya gustado y muchas gracias. Hay una segunda pregunta, pero si quieres ya la podemos conversar acá. Había una segunda pregunta que me di que la alcanzamos a tocar un poco ayer en la conversación después de la función, que tú nos contabas por qué crees que es importante que todos y todas tengamos acceso a el arte, a la cultura, no solo como espectadores, también como creadores. Porque yo encuentro que las personas con discapacidad, en este caso las personas con discapacidad cognitiva, tenemos el mismo derecho que todas las personas. En mi caso, por ejemplo, como tengo discapacidad cognitiva, para mí ha sido muy difícil, por ejemplo, encontrar gente o personas con mi condición. Es muy difícil porque no es fácil tener que, por ejemplo, tener que estar en un lugar donde mucha de la gente te pregunta cosas, tú no sabes cómo responderle. O por ejemplo, por ejemplo, yéndote sola hasta el lugar donde tú estudias, también es muy fácil, pero para mí se me ha hecho también un poco difícil. Pero en este caso yo encuentro que tenemos todos los derechos de estar en un lugar que tiene cultura, que tiene arte. Y yo, gracias a eso, encontré un lugar donde, obviamente, en música y teatro de la compañía, de la Fundación Manantina de Ilusión, encontré un lugar donde he conocido muchos amigos, muchos compañeros, que, obviamente, cuando me llevo a los ensayos, me abrazan, no sé, te entregan un cariño totalmente distinto a las demás personas. Y yo, gracias a eso, me pude desenvolver mejor porque yo no tenía eso muy bien, ¿cómo se dice?, desarrollado. Y me ha costado mucho, pero gracias a mi familia, gracias a todos los que me han apoyado en eso, he podido seguir adelante. Y yo con eso me quedo súper conforme. Compartes esto que comentaba Felipe, de que el teatro y las artes ayudan a la expresión, que nos hacen sentir más vivos, más humanos, y que son un... que el arte está... que el arte en la vida de los seres humanos es clave. ¿Compartes esa acción? Sí, obviamente, sí. Pero también es importante, como dijo Felipe, todos tenemos derecho a algo. No solamente porque hayan personas que no tengan discapacidad, ellos tengan el derecho. Nosotros, como personas con discapacidad, también tenemos el derecho igual que todos ustedes. Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas con discapacidad que se sienten como rechazadas por su condición, o porque andan en silla de ruedas, o por muchas cosas más. Pero yo en mi caso tengo y doy gracias, porque obviamente he avanzado harto y hay mucho también, muchas personas con mucha maldad, porque obviamente en los colegios hay bullying y eso obviamente es horrible. O sea, llega un niño con discapacidad, hacen bullying totalmente, y yo encuentro que eso para mí es como muy dañino, porque nosotros también merecemos respeto, igual que todas las personas de acá. y no sé, creo que es lo que pienso yo. Y es, sin plenar. Y bueno, quiero compartir, es algo que también salió ayer en la conversación, no me acuerdo quién, creo que Víctor o Valeria contaban que, alguien preguntaba cuál era la llave para trabajar de esta forma con la compañía, y ellos contaban que había sido simplemente fijarse en para qué era bueno cada uno de ellos. Algunos eran buenos para la danza, otros eran buenos para las payas, otros para la música, para los instrumentos de percusión, otros para actuar, otros para declamar textos muy largos. Y por supuesto que todos tenemos capacidad, dentro de este contexto todos tenemos capacidades distintas, y en ese sentido es tarea de todos trabajar por potenciar las capacidades de cada uno. Bueno, en el elenco, como vimos ayer, algunos tocaban música, otros reclamaban, otros actuaban, otros bailaban, y yo creo que por ahí también va ese desafío de que las artes nos enseñen a ver las potencialidades de cada uno y a desarrollarlas para que todos podamos disfrutar y convivir de la manera más inclusiva posible. Bueno, muchas gracias a cada uno por sus breves presentaciones, y ahora sí, la parte en que ustedes están invitadísimos a levantar la mano en cualquier momento, pedir el micrófono, ojalá lo hagan, para compartir sus propias experiencias, hacerles preguntas, etc. Bueno, para hacer una reflexión, la cultura es un derecho, el acceso a ella, para las personas que tienen discapacidad, que antiguamente era cero, hace algunos años son espectadores, y ahora en los últimos años son creadores y gestores también. Eso desarrolla a las personas, mejora la calidad de vida, mejora su educación, el aspecto cognitivo, el aspecto emocional. Lo que sí echo de menos es que es elitista. En general, las personas que tienen acceso a participar son personas que vienen de grupos en donde sus papás tuvieron acceso a la educación, son profesionales, tienen cultura. Aquellas personas que tienen discapacidad cognitiva en donde sus papás son académicamente o culturalmente con más depilación, no tienen ese acceso. Y se hace esta diferencia. Entonces pienso que las políticas públicas son muy necesarias para que exista una real inclusión, y no tan solo de un grupo pequeñito. Eso. Eso. No sé si alguien desde el escenario que hace un comentario, alguien desde la fundación también, a esta pregunta, a este comentario, por allá. Fernando. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que durante mucho tiempo, o que la manera tradicional de pensar, la responsabilidad por los... Bueno, fundamentalmente por los niños y por los dependientes, ¿no? Niños. Pasaba por la responsabilidad de los padres. Y entonces, claro, que los padres que cada uno tenía hacían una diferencia enorme, porque la responsabilidad fundamental era vista como la responsabilidad de los padres. Pero yo creo que eso también es un error, ¿no? Y por eso es importante, yo creo que la conexión de inclusión y ciudadanía es relevante, porque hay una cuestión de que es una responsabilidad, no de los padres, es una responsabilidad común, de todos. Y eso, claro, eso se manifiesta a través de formas políticas, de programas, de políticas públicas, que entienden que, sin negar, por supuesto, la correcta, el correcto reconocimiento de la responsabilidad especial que los padres tienen respecto a sus hijos, no delega en los padres esas cuestiones, porque eso lo que significa es que es exactamente lo que toca decir, es que las posibilidades de realización de los niños van a depender de, bueno, de cuán preparados, incluidos ellos mismos, visionarios, abiertos, en fin, son los padres. Y eso creo yo que es una manera bien inclemente de organizar la vida. Sin duda, ahí también hay una responsabilidad grande de los espacios culturales, ¿no? Espacios que, por sí, ya tienen esa tendencia, ¿no?, hacia la ley. Bueno, como Fernando nos contó que tiene que irse un poco antes, vamos a adelantar algo que teníamos para el final, y voy a invitar a Víctor Romero, que les va a hacer un regalo de agradecimiento a ustedes, para que Fernando pueda irse a CNN. Pero luego continuamos, ya hay una mano pedida acá, acá hay otra, allá hay otra, acá hay otra. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ahora, tío? No, no, no. Vamos a, hagamos el agradecimiento y, sí. Víctor. Buenas tardes. Solo agradecer a Fabiola, a Paloma, Fernando y Felipe, a nombre de todo el equipo de la Fundación Manantial Educación del Centro UC Síndrome de Hedado y, bueno, por supuesto, de la casa que nos recibe, el Centro UC. Tenemos un pequeño presente que es una memoria de nuestro trabajo durante el 2018-2019, así que con mucho cariño, se los vamos a hacer, vamos a hacer la entrega, en el fondo, a modo simpólico de la participación y el aporte de esta primera instancia, pero que ojalá se repliquen no solo, como bien decía usted, en este espacio, sino que, por supuesto, que nuestro interés es llegar a otras comunidades y no solo a Santiago. Muchas gracias. Agradecer también a Víctor, quien es parte importante de la gestión de esta actividad. Vamos a continuar, sí, con el diálogo. A ver si, Fernando, cuando necesites partir a CNN. Sí, yo le pido mil disculpas, pero claro, había dicho Ignacia que tenía que ir más cuarto para las siete. Y ya son como esa hora, ¿no? Cinco minutitos, por si quisiera. Ya, súper, ya, vamos a opinar entonces el diálogo. Hola, primero, muchas gracias a los cuatro, ha sido súper interesante escucharlo. Mi nombre es Natalia, soy profesora de arte, tengo dos hijos con discapacidad y hace muy poquito, mucho, donde nosotros, me imagino, estuvimos marchando en la lamea por el Día de la Discapacidad que antes me hicieron una marcha muy linda. Y yo creo que a todos con esto de la nueva constitución nos sirve una esperanza, de lo que Fabiola decía, las cosas básicas para las personas con discapacidad no están aseguradas. No tenemos derecho a la educación, no tenemos derecho a la salud. Muchos de nosotros peregrinamos por poder tener un cupo en un colegio, en un colegio que se adapte a las necesidades de nuestros hijos. Es muy, muy difícil. Entonces, más que nada mi pregunta y es algo que ha estado rotando también las redes sociales desde la Defensoría de la Discapacidad es, ¿qué nos conviene, entre comillas, a nosotros para el escenario que se viene que es la nueva constitución? La Defensoría decía, somos más de dos millones de personas con discapacidad, a lo cual hay que sumar todas las familias, los amigos, los cuidadores. Algunos decían, bueno, hagamos partido por aquí, que a ver si ahí nos escuchan o no. Yo ayer cuando veía el tema también de que se la chaza la vanidad, las cuotas, yo decía, menos vamos a poder tener una persona que nos represente. entonces lo que quisiera preguntarle a usted o si nos aconsejan que nos conviene porque este es un momento que es único para nosotros para poder intentar asegurar lo básico. O sea, si uno mira yo que estoy en el campo del arte, tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad con un artículo completo del acceso al arte y la cultura de lo que se cumple muy poco. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos asegurado lo básico. Entonces, ustedes como abogados se nos pueden un poco aconsejar de qué sería lo que nosotros como colectivo de muchas personas en Chile podemos hacer para presionar de que se puedan dar las garantías a nuestros familiares y a nosotros como familias de personas con discapacidad. esa es una buena pregunta. Yo diría dos cosas. Yo creo que en parte la lucha de ustedes es una lucha común. O sea, y discúlpenme si lo pongo en estos términos, pero yo creo que lo que tú decías es fin al Estado subsidiario. El Estado subsidiario que, por ejemplo, en educación significaba que en principio hasta la ley de inclusión los establecimientos tenían derecho a fijar sus propias políticas de selección y vaya si eso tenía consecuencias. Entonces, yo creo que hay una función, o sea, yo esperaría de la nueva Constitución que reconociera una función del Estado de realización de derechos y claro, que va mucho más allá de las personas con discapacidad, pero ciertamente las incluye. Y entonces, ese cambio de entender que de un Estado subsidiario, de un Estado que entiende que su responsabilidad es la realización de derechos, yo creo que eso hace una diferencia desde este punto de vista. Y respecto a las formas de organización, una de las cosas que ha pasado desde el 18 de octubre es que hemos descubierto o ha aparecido que esta idea de que la sociedad chilena era una sociedad despolitizada, que no es la verdad. Es decir, que en la sociedad chilena hay organización y autoorganización. Entonces, yo creo que hoy día están las condiciones para que esas diversas formas de autoorganización, o sea, no, hoy día lo que sea, lo que sea facilitado la posibilidad de que esa autoorganización se manifieste. Cosas que antes del 18 de octubre habría sido impensables porque eran demasiado, suponían un esfuerzo demasiado grande de autoorganización y hoy día son más fáciles. El clima es un clima conducente a esa autoorganización y yo creo que esa es una oportunidad que ustedes perfectamente pueden aprovechar y bueno, hacerlo sentir de la manera en que se va a poder hacer presente, porque hay distintas cuestiones que se están hoy día discutiendo respecto de las posibilidades del sistema del proceso constituyente de incluir precisamente esta forma de organización que no son los partidos políticos, esto es lo que se está discutiendo ayer, hoy día, mañana, todavía no es claro cuál va a ser la forma final que eso va a adoptar, si va a haber algún esfuerzo de una asamblea o una convención que sea más representativa que la representatividad que pueden producir los partidos políticos y yo espero que sea así y cuál va a ser la forma, pero yo creo que ahí van a surgir evidentemente posibilidades de manifestación de esa autoorganización que yo creo que ustedes deberían aprovechar, aprovechar, es un momento en que esa autoorganización va a poder, o sea, esperaría yo, va a poder manifestarse. Entonces, les pido mis disculpas, les agradezco la invitación y les pido permiso. yo creo que una de las grandes falencias de distintas organizaciones que recogen que recogen reclamos de distintos tipos de minorías, hablo de mujeres, hablo de niños, adultos mayores, también personas con discapacidad, es la falta de articulación, porque la lucha se hace menos dura, menos cansable, cuando estamos todos juntos. Entonces, yo creo que la mejor manera de incidir, quizás no tanto en un proceso constituyente, porque ya las demandas de género, de pueblo originario, ya vemos que no permean tanto este discurso, la articulación como digo tiene que basarse en la idea de incidir, o sea, la articulación de la sociedad civil debe incidir en la política, en los espacios culturales, en el propio parlamento, o sea, hay muchas leyes que se discuten en materia de discapacidad, por ejemplo, sobre las cuales se escucha poco a la sociedad civil, por ejemplo, en esto mismo que yo les hablaba de capacidad jurídica hay un proyecto de ley que está, yo diría avanzado y ahí falta oírlos a la sociedad civil, a ustedes como organización y quería referirme a otra cuestión que se me quedó en el criterio que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, ¿no? La convención a la que aludías tú, la convención de los derechos de las personas con discapacidad que es del 2006 y que Chile la ratificó en el 2008, o sea, es derecho en Chile, habla de esto, de la accesibilidad y para las personas con discapacidad física la accesibilidad es física, ¿no? Rampas, para las sillas de ruedas, etc. En el caso de las personas con discapacidad cognitiva la accesibilidad es cognitiva, o sea, si nosotros hacemos una una vinculación entre la cultura y la accesibilidad cognitiva vemos que las artes tienen ahí un gran protagonismo porque son accesibles per se, ¿no? cognitivamente en las expresiones culturales, en las expresiones de la arte, en la música, etc., como lo veíamos ayer con la obra, es en sí, ¿no? A mi juicio un mecanismo excelente para incluir más en cultura, ¿no? Y finalmente decir, a propósito de lo que estamos viviendo, ¿no? del estallido social que hay muchos estudios que evidencian que hay entre la cultura y la paz, ¿no? y la cohesión social una relación muy directa, ¿no? Los países que son más dignos culturalmente son países que viven, que tienen más cohesión social, más movilidad social, ¿no? En donde se acepta la universidad con mayor profundidad, ¿no? De manera más amable, entonces, yo creo que estas reflexiones sobre la cultura, las artes, el esparcimiento del ocio es también un tema que debería estar sobre la mesa en estos tiempos agitados que vivimos. Bien, por acá buenas tardes, muchas gracias primero a los cuatro, ahora a los tres, por esta instancia, en primer lugar quiero agradecer a Paloma y a Felipe por el coraje y la forma de compartirnos su historia delante, me parece un, o yo me lo viví de un aprendizaje muy bonito, nunca había sido como tan testigo de cómo comenzaba una historia desde pequeño hasta actualidad y los logros y las metas que han alcanzado y compartir la forma que lo hicieron, lo encontré muy lúcido, así que muchas gracias a los dos. Quiero plantear como dos temas, una es una pregunta y una es como una reflexión que yo siempre me hago, la primera es la reflexión que tiene que ver como a la forma semántica o del lenguaje en que nos referimos a la discapacidad. Por ejemplo, yo desde que crecí, antes, refiriéndome a la discapacidad, la puedo comillas y le explico por qué, física, como el minus válido, y cuando yo entendí que eso querría decir menos valor, que es la misma alusión que a mí me habla la palabra discapacidad, menos capacidad, me empieza a hacer ruido precisamente por algo que se dijo recién que tiene que ver como cuando el grupo de la Fundación de Teatro de la Valeria, el Víctor, les pregunta o ve a los chicos como qué capacidades tienen cada uno de ellos, resulta que sus capacidades eran en igualdad de condiciones que las que podríamos tener todos nosotros, era la danza, el tejido, de clamar textos largos, entre otras. Entonces, en primer lugar, quiero hacer ese alcance desde mi opinión, por supuesto, y yo también tengo la experiencia de trabajar en un colegio con niños haciendo clases de teatro donde también trabajo con niños en espectro autista y a mí me resuena mucho más como, claro, necesidades educativas especiales o diferenciadas, evaluación diferenciada, desde mi, que no sé, lo quiero poner, pero creo que tiene que ver un poco con discapacidad, es como quitar menos valor a algo que no tiene menos valor, creo yo. Y mi pregunta tiene que ver, aprovechando que está Fabiola acá, cuando salen estos temas yo me hago la pregunta de cómo verdaderamente hacer carne una política de inclusión. Porque, a propósito, que me referí recién a la palabra, a la semántica, digo, claro, hay que poner en la Constitución nueva, si es que surge como ese mismo cambio en la palabra, ¿no? Por ejemplo, la persona nace libre, igualdad de derechos o en condiciones, no sé cómo está definido concretamente, pero, claro, está escrito, en teoría se le debería garantizar a todos, pero, pero en concreto, ¿qué política verdadera podemos, desde ya, ahora que estamos generando la discusión, implementar o incluso escribir o qué palabras se pueden ubicar en una posible nueva Constitución o organización, no sé cómo explicarlo bien, pero que hagamos esa bajada aprovechando que tenemos a la experta, ¿no? Como desde lo político o civil, que podrías como orientarnos y darnos luces. No sé si me explico. ¿Puedo contestar ahora o después? Es una pregunta muy compleja, pero yo creo que el reconocimiento de la igualdad y de la no discriminación es clave en esto. Así lo han hecho otros países que tienen implementadas políticas más integradoras, porque ahora como que se habla más de la integración que de la inclusión. De hecho, nosotros, así como en estricto rigor como decimos las abogadas, ya tenemos el reconocimiento del derecho a la igualdad en nuestra Constitución. Las constituciones son el cuerpo que van cambiando, son materiales, son instrumentos que van mutando a diferencia de otras leyes que son más permanentes en el tiempo. Entonces, hay constituciones más modernas que sirven de marco general para crear otras leyes y a su vez otras políticas que aseguren esa inclusión. Yo diría que, ya que estamos hablando de la constitución, que fue el instrumento que tú me mencionaste, no es necesario en la constitución un reconocimiento específico a las minorías porque van surgiendo con el tiempo. En el derecho se habla de las categorías sospechosas, siempre a propósito de normas que consagran la igualdad. Entonces, no se puede discriminar por razón de orientación sexual, de identidad de género, de edad, de género, etcétera, o cualquier otra condición. Y ahí es donde se ha incluido generalmente a las personas con capacidades diferentes, por así decirlo, siguiendo un poco tu reflexión anterior. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es lo básico para es el reconocimiento de la diferencia, no solo a nivel constitucional, sino también legal. Eso es desde el punto de vista estrictamente normativo, pero yo creo que esto no es letra muerta si no hay un cambio social, la valoración por el otro, el reconocimiento a estas capacidades distintas de las que hablabas tú. Yo creo que el respeto por la dignidad de todos es una cuestión que si nosotros no la entendemos y no la aprendemos como ciudadanos, si no reconocemos al otro por el solo hecho de ser persona como un sujeto de derecho, por mucho que haya un instrumento muy bien redactado, incluso por mucho que haya presupuesto para implementar políticas públicas y hacerlo así más accesible, si no se da ese cambio, que yo creo que tiene que ver con todo lo que está pasando también, eso no es efectivo, entonces es un homenaje, un saludo a la bandera. Yo creo que a mi juicio, como también me he dedicado a temas de infancia o a temas de colectivo de la diversidad sexual, te puedo también hablar de las experiencias de otras minorías y por mucho que haya en cambio de paradigmas normativos y superanclados en nuestra sociedad, si no se da ese como compromiso vital con el respeto a la dignidad, lo otro, a mi juicio, se desvanece. Para complementar con la formación que te decidiste y la reflexión y la pregunta que tú mencionaste en primer lugar, la reflexión que te dice es que la discapacidad, uno tiene que pensar ¿qué es para mí la discapacidad? ¿qué es para mí en que una persona sea discapacitada? Una persona discapacitada significa que no está capacitada para, ¿verdad? Uno puede buscar por internet en ciertos términos y puede hacer un montón de cosas, pero para mí una persona discapacitada es una persona que no está capacitada para, ¿verdad? Y eso implica que el síndrome de Brown sí tiene una capacidad cognitiva, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay personas de ansiedad de granulidad, eso es una discapacidad. ¿Por qué? Porque es una discapacidad porque no se puede mover, tiene movilidad establecida. Es una persona discapacitada, pero no es totalmente discapacitada. Que no cumple discapacidad, es que no cumple una función para. Y en el tema del síndrome de Down solamente es algo cognitivo que tenemos en el derecho como todos de ustedes expresarnos. Y en el tema de inclusión a nivel de la Constitución, según mi reflexión o lo que yo pienso, lo que está en las leyes ayuda bastante, es cierto. Puede ayudar las leyes con el papel organizada a la Constitución y que vamos por el cambio para la nueva Constitución por unos leyes. Pero eso no es lo más importante en la inclusión. Algo que yo voy es que la inclusión la hace las personas, el entorno, como sociedad. Y para eso nosotros como padres tenemos que educar a nuestros hijos para que ellos incluyan para ser incluidos además. Tenemos que tener conocimiento para ser incluidos a nivel social, a nivel escolar y laboral. Si nosotros no somos preparados para incluir, ¿qué sacamos por incluir? ¿Qué sacamos por incluir si no somos educados por nuestros padres? Por eso lo importante es la familia. La familia es la base. Entonces, y no solo que quede escrito en el papel. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En una persona con síndrome de Down, en una escuela, ¿cierto? Lea. La directura cumple con un reglamento que dice en las leyes, ¿cierto? O en la Constitución, ¿cierto? Pero, detrás de ello hay más personas que trabajan con este joven. y me da para preguntar ¿estaré abierto a ayudar a esa persona o no estoy de acuerdo con eso? Porque eso es lo que trabaja, no es solamente el director de la institución, sino lo que rodea del trabajador. Esa es la incursión. La incursión se vive día a día, no es algo escrito, no es algo escrito que dice tiene que incluir. La inclusión viene de la persona o que se abra mentalmente a asistir las características de todos, que todos tenemos el derecho a educarnos a través de las artes y de la cultura. Eso, muchas gracias. Gracias, Felipe. Como bien sumaste ahí a lo que proponía Fabiola, ciertamente las artes, la cultura, el teatro y en sus diversas expresiones tienen la posibilidad de generar ese cambio cultural en las personas en relación a la inclusión más allá de lo que está escrito en un papel. Como ya son las siete, igual voy a ofrecer una palabra más a ver si alguien quiere hacer algún comentario en relación a los trabajos artísticos que hoy nos compartieron, si alguien quiere hacer un último comentario a modo de cierre en relación a eso allá arriba. Gracias. Bueno, felicitarlo, felicitarlo a Felipe, a Paloma, a Fabiola y también a... 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 no recuerdo el nombre. Fernando. Tomándome las palabras que recién nos compartieron, sé que hay personas del mundo de las artes porque yo creo que también es importante escucharlos a ellos porque como bien decían podemos tener todas las leyes súper bonito escrito, etcétera, pero ¿cómo ve el mundo de las artes este desafío? Porque lo que pasa en educación es un poco lo que comenta Felipe, puede que estén las leyes hechas pero si no están las voluntades, ¿cierto? para generar una real inclusión, para tomarse el tiempo, para planificar, para hacer cambios de nuestra rutina diaria de la forma en la que trabajamos no va a haber mucho cambio tampoco, pueden hacer de la familia efectivamente de cómo se están formando ¿cierto? esas personas desde la infancia pero ¿qué pasa hoy en día con los profesionales de las artes? ¿estarán dispuestos a hacer cambios estéticos incluso, ¿cierto? porque hay una estética bien particular hoy en día en las artes, hay cosas que son más aceptadas que otras, hay formas de incluso articular los sonidos del habla, ¿cierto? que muchas veces y que yo creo que le ha pasado un poco a la fundación en sus obras, hay gente que solo se maravilla con lo visual y quizás no están muy a favor de cómo se escuchan esas personas de esos actores que yo creo que no debiese ser pero uno puede escuchar incluso esos comentarios, entonces el mundo de las artes está hoy en día dispuesto a hacer cambios en sus formas de plantear el arte desde esta estética que por ahí también se comentaba un poco elitista eso, no sé si habrá alguien bueno, también abierto obviamente la reflexión y la pregunta a la mesa pero si alguien de las artes quisiera aportar yo te puedo contar un poco desde aquí desde el teatro que sin duda es un pendiente un gran pendiente nosotros estamos instalados en este edificio desde el año 70 y en este edificio desde el año 74 este edificio es del año 45 entonces ustedes pueden ver que esta sala no es por ejemplo no tiene accesibilidad universal desde la gestión de los espacios hay un montón de cosas que se vienen arrastrando que bueno va a haber muy pronto un acceso aquí así que vamos a avanzar en eso pero pero hay sin duda un montón de cosas que están al teatro y que y que tal como Felipe cuenta que en la educación hace falta un cambio de estructura y mentalidad también desde las artes eso tiene que pasar por lo mismo instancias como esta trabajo como el que hace la fundación la compañía instancias como son el encuentro incluye de GAM que se hace una vez al año van poniendo el tema sobre la mesa van generando sensibilidad también en el mundo de los artistas y como en todas las esferas hay sin duda un gran número de personas que están dispuestos y orientados a hacer ese trabajo y por supuesto como tú también comentas un montón de ciertas resistencias tradiciones obstáculos desconocimiento del gran abanico de oportunidades y la responsabilidad por lo mismo que comentábamos antes que tiene las artes de poder instalar efectivamente la noción de las capacidades diferentes por sobre la discapacidad como comentaba Estefanía así que no sé si Víctor quiere agregar algo a este comentario desde la compañía tal vez acojo completamente un poco lo que comenta Ignacia y desde la experiencia como Centro C síndrome de Down desde la fundación yo creo que es importante es importante encontrar nuevos lenguajes yo creo que eso es fundamental encontrar nuevos lenguajes y creo que desde ese lugar acogiendo un poco lo que comenta tú Fabiola de reconocer la diferencia sin entrar en la política ni de paradigmas ni de creencias o de heredas donde uno pueda situarse para poder desarrollar trabajos directamente artísticos y es como lo que comenta Marcelo o un enfoque de ciudadanía o sujetos de derechos versus objetos de nosotros tenemos la convicción en el trabajo diario de que parte de aceptar esa diferencia tiene que ver con también aceptar una condición Paloma lo decía muy bien yo con una condición en particular mis compañeros con una condición en particular y yo creo que eso es fundamental me parece que cuando uno reconoce ese valor diferente ni peyorativo ni quitándole respeto los accesos al trabajo directamente en las artes se facilitan mucho más probablemente si ponerle el rótulo de capacidad distinta capacidad especial necesidad educativa permanente transitoria en fin y todo lo que en el fondo desde una constitución o desde políticas públicas en general la salud educación puedan existir yo creo que el hecho de reconocer con quien estamos trabajando donde estamos trabajando va a permitir finalmente un acceso a la cultura entendiendo que la cultura no empieza desde la reja del colegio hacia afuera y que la educación empieza desde la reja del colegio hacia adentro yo creo que ese es el primer paradigma que hay que instalar la cultura como el vínculo entre las artes y la educación en lo amplio de la parada entonces creo que desde ese lugar los artistas quienes estamos hoy día trabajando muy fuertemente en esto que no solo somos nosotros como fundación sino que somos muchas personas más primero mi consejo es probablemente reconocer esa diferencia como tal y partir desde un lugar basal trabajo con una persona que en el fondo está en una condición en particular que vivía esa condición en de una discapacidad porque muchas veces hay una situación endógena también y esa situación probablemente tiene o se patentan en dificultades de aprendizaje más lentas con ritmos diferentes y es entonces desde ahí creo yo que el rol artístico o el rol como artistas permite modificar esa situación de discapacidad que es lo mismo si uno lo homologa el parámetro de pueblos originarios donde uno reconoce una situación de un pueblo originario o una situación de una persona en situación con una condición de género soy homosexual tengo esta orientación me reconozco como tal y desde ese lugar puedo generar entonces un cambio en mi sistema de trabajo y que eso entonces trascienda y que es lo que finalmente creo que como artistas podemos lograr traspasar finalmente ya sea en una obra de teatro o en una exposición artística o en lo que sea pero creo que es súper importante reconocer desde donde estamos situados eso muchas gracias Víctor por el comporte aplausos la vuelta con toda la sala ya pero voy a volver aquí para darles las gracias a todos sobre todo a quienes nos acompañaron desde sus vivencias personales desde su conocimiento desde sus vivencias desde su experiencia su biografía muchas muchas gracias a nombre de todos un abrazo muy grande gracias